La CTA opositora que conduce Pablo Michelli realizó una jornada de protesta, hubo bloqueos en los accesos a la ciudad de Buenos Aires, también en el microcentro. A 44 años del cordobazo, la CTA de Pablo Michelli cumplió con un cronograma de más de 100 cortes en los accesos a la ciudad de Buenos Aires y en rutas nacionales y provinciales, en el marco de un paro convocado en reclamo de la eliminación del impuesto a las ganancias, la universalización de las asignaciones familiares y del 82% móvil para los jubilados, además de la suba del salario mínimo a 5.000 pesos por mes. El punto culminante de la jornada fue el acto realizado en la Plaza de Mayo junto a agrupaciones de izquierda. Nosotros tenemos dignidad y por eso no vamos a especular si este es un año electoral o no para salir a la calle y luchar. Uno de los oradores fue el titular de la Federación Agraria Argentina, Eduardo Buzzi. Si alguna de las cosas que se reclamaba, desde el movimiento obrero, agrario, si hubiesen resuelto no tendríamos motivo, pero como las cosas se agravan y los problemas no se resuelven y no hay ámbito donde se pueda discutir nada, el lugar que tenemos es este, el lugar del reclamo. Si no hay acción, no hay unidad. El cierre estuvo a cargo de Pablo Michelli. Lo primero que destacó fue la ausencia en la convocatoria de la CGT de Hugo Moyano. La verdad que la diferencia es que no vino nada más. Ellos decidieron no participar de esta jornada, excepto los camioneros, que entiendo que es una señal para mantener un puente en el contexto de la unidad de acción que estamos construyendo. Pero bueno, ellos creen que son tiempos de la disputa electoral. Nosotros creemos que sí, que efectivamente es verdad que hay una disputa electoral este año, pero eso no significa abandonar la calle, porque no tuvimos respuesta favorable a todos los problemas que planteamos. Así que bueno, hoy no estamos juntos, pero posiblemente lo estemos en otras jornadas. Así que no es para desesperarse. Somos dos centrales distintas y tenemos independencia de criterio. Estamos terminando este acto.